Vamos y todos, vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Yo veo que te gusta el party Así de si el aire ignores I see that you like to do the things that you should do Go, shout it, baby, in your eyes I read it Then in bed you like to get mistreated You can try to forget, but you can't delete it when I eat it Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Me diga la descarada Y, mint cá, y, mint cá Pero no descarada Lo İs pará sonrým, con un descarada